Productores de Pérez de León y Cotobrús participaron durante dos días en el taller de planificación de perfil de proyecto, el cual estuvo a cargo de Diego González, asesor en agronegocios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El proceso continuará con cuatro talleres en los cuales cada organización aprenderá con la asesoría en temas como factibilidad técnica y comercial, desarrollo de productos e innovaciones tecnológicas, también factibilidad financiera, sostenibilidad ambiental y organización, y ejecución de proyectos, que formulará paso a paso su propuesta hasta llegar a la ronda de negociación con los entes financieros. Funciones y actividades para recuperar espacios agrícolas de producción al mercado interno, al mercado nacional, espacios ocupados por pequeños y medianos productores. Esto pasa por agregar valor a la agricultura en términos de transformación de materias primas, en términos de calidad, de inocuidad, de mejores empaques, de mejor logística comercial. El ICA ha apoyado al CNP en el proceso de impulso de estos proyectos con asesoría y capacitación a las organizaciones desde el 2015. Se ha encomendado al Consejo Nacional de Producción articular con las demás instituciones y con las organizaciones de productores proyectos y mecanismos de agregación de valor a esa materia prima que producen. Estos talleres obedecen a una estrategia de constitución de centros de valor agregado agropecuario. Estamos trabajando en regiones. Los participantes consideran necesario este tipo de talleres. Los procesos son fundamentales en la parte del agro para poder desarrollar. Tenemos que formarnos en grupos en primer lugar y seguir avanzando en tecnologías diferentes en la parte de la producción. Yo pienso que son iniciativas que nos abren la puerta para seguir avanzando como productores. La verdad que ha sido muy bueno. Creemos que con este apoyo del CNP y estas instituciones creemos que, como en nuestro caso, los objetivos que tenemos vamos a cumplirlos. ¿Como cuáles? La idea es sacar a la planta adelante, hacer una planta que sea rentable, por lo menos que mantenga un equilibrio financiero y que pueda desarrollar sobre todo un buen beneficio para los productores, tanto de ganado como productores. Estas acciones se enmarcan en la propuesta estratégica planteada para el sector agropecuario en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.